Parte 2. Acompañamiento académico y vida universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales. Al ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales, nunca estarás solo o sola. En cuanto a la vida universitaria, contamos con una unidad que acompaña, apoya y se vincula directamente contigo. Se trata de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE. Si tienes ideas creativas como las de Paula, proyectos de investigación, iniciativas sociales o culturales donde los estudiantes sean los protagonistas, cada año en la DAE las concretamos a través de fondos concursables y trabajos en colaboración. Además, ofrecemos ayudas de viaje para presentar en congresos y seminarios. También te asesoramos sobre iniciativas estudiantiles, comunitarias y de organizaciones que te interesen. Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE. ¿Dónde encontrarnos? Primer piso de Facultad. Pasillo de Dirección de Escuela de Pregrado. Teléfono 229-789733. Correo electrónico secretariadae arrobafaxo.cl. Atención, lunes a jueves de 8.30 a 18 horas y viernes de 8.30 a 16 horas. Para estudiar o realizar trabajos, puedes visitarnos en la Biblioteca Ensofaleto. Aquí, tanto Paula como tú pueden acceder a bases de datos, libros y revistas académicas a través de la plataforma Biblioteca Digital. El servicio de préstamo es en sala y a domicilio, tanto de textos como de notebooks, grabadoras, cámaras, entre otros recursos. Para trabajos colectivos, utiliza la sala de estudio que está en el piso Foyer frente al auditorio Julieta Kirkwood. Biblioteca Digital. www.bibliotecadigital.chile.cl. Biblioteca Profesor Ensofaleto. ¿Dónde encontrarnos? Segundo piso y en piso Foyer. Teléfono 229-787867. Correo electrónico biblio.ref.faxu.cl. Atención sala segundo piso. Lunes a jueves de 8.30 a 20.30 horas. Viernes de 8.30 a 19 horas y sábado de 9 a 12.30 horas. Atención sala estudio piso Foyer. De lunes a jueves de 8.30 a 20 horas y viernes de 8.30 a 18 horas. En la facultad, el estamento estudiantil siempre cuenta con algún tipo de organización y representación. A través de centros de estudiantes, delegados de carrera y curso o mesas interinas. Los representantes son elegidos democráticamente por ustedes, con el fin de fortalecer la comunidad política y realizar una mediación entre estudiantes y el resto de la facultad. Además, recibimos y acogemos iniciativas y problemáticas estudiantiles. Para mayor información, recuerda visitar www.faxu.chile.cl.